En presencia de algunos líderes comunitarios, funcionarios públicos y corporados del Consejo de Bello, la Contraloría Municipal dio a conocer a través de una audiencia pública de rendición de cuentas su informe de gestión. Con aciertos importantes como la ejecución de 28 auditorías a diferentes órganos de gestión, credibilidad en las comunidades, 60 solicitudes resueltas y la certificación de los funcionarios de esta entidad como auditores de calidad, fue entregado un balance positivo. Entre los retos está ampliar la cobertura, fortalecer la participación ciudadana, entre otros. Profundizar más en auditorías, en los fondos educativos, llegar más a la comunidad, hacia nuestra Contraloría, con el fin de que se enteren, se empapen, por decir así, de nuestro quehacer cotidiano. Entregar los resultados de la gestión de la Contraloría da a los ciudadanos un parte de tranquilidad, ya que pueden conocer el plan de acción de este organismo de control. Yo creo que es importante que la comunidad y la gente sepa qué se está haciendo por el control de las actividades a las administraciones públicas, a los administradores públicos. Y este informe que nos ha rendido la Contraloría hoy, nos demuestra que la Contraloría viene ejerciendo su papel. A nosotros nos complace mucho que la Contraloría esté haciendo esta rendición de cuentas para la comunidad, porque eso nos hace tener más participación ciudadana, más comprometidos con los resultados del municipio. Según el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, esta rendición de cuentas tiene como finalidad la búsqueda de transparencia de la gestión de la administración. El informe está disponible para que la comunidad lo conozca. Gracias. 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 Gracias.